Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Por favor escucha mi lamento Mira que estoy sufriendo Mira que te estoy rogando Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Por favor escucha mi lamento Mira que estoy sufriendo Mira que te estoy rogando Música Toma un vaso de cerveza Brindo el licor amargo Por favor escucha mi lamento Mira que estoy sufriendo Mira que te estoy rogando Música Toma un vaso de cerveza Brindo el licor amargo Por favor escucha mi lamento Mira que estoy sufriendo Mira que te estoy rogando Música No porque te quiero No porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana Si me da la gana Te mando a rodar No porque te quiero No porque te adoro Te haces de rogar Si me da la gana Si me da la gana Te mando a rodar No porque me da la gana No porque te adoro Gracias por ver el video